Se confirma que el partido del PAN estaría en vías de extinción gracias a una salida masiva de militantes de sus filas tras la derrota con la reforma judicial. ¿Quieres saber qué pasará con este partido? ¿Basura? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. ¡Pues así es, ciudadanos! Después de la arrastrada que le metió morena a la oposición en la aprobación de la reforma al Poder Judicial, ahora este partido basura se plantea desaparecer por su tremendo fracaso en las elecciones del pasado 2 de junio y en los próximos procesos legislativos que se vienen. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el PAN ya se está planteando desaparecer y disolver a todos y cada uno de sus partidarios. Pues, como ya sabemos, la fracción parlamentaria del PAN y del PRI no alcanzan lo necesario para poder tener voz y voto en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ya son prácticamente inservibles y solamente son unos gastos innecesarios para la nación. Pues, arrancamos con la información. Porque esta tormenta que está pasando la oposición no solo está afectando a sus líderes, sino también a cualquier intento de oponerse contra la 4T. Recordamos que el día de ayer el Instituto Nacional Electoral confirmó que Alito Moreno no se podrá reelegir como presidente del PRI por un periodo más, pues este personaje trató de perpetuarse en el poder de este partido al menos hasta 2032, lo cual es totalmente ilegal y el INE ya ha echado para atrás esta decisión unilateral de Alito Moreno. Lo que le espera al PRI en los próximos meses es ir perdiendo uno a uno cada senador y diputado y probablemente irse a otro nuevo partido político, inclusive al partido de Morena. Así como le sucedió al partido del PRD, al no alcanzar el 3% de las votaciones, el PRI es el próximo en desaparecer. Y después del descalabro de parte del Partido de Acción Nacional, al perder su senador Miguel Ángel Llunes en estas votaciones, pues ahora la gente del PAN ya está muy enojada y plantean disolver el partido ante el pésimo horizonte que se ve para esta agrupación política. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que diferentes personajes de la política, como el Saco de Puz, Damián Cepeda, Ricardo Anaya, los chayoteros como Riva Palacio y López Dóriga, e inclusive el fundador del PAN, ya están llamando a disolver este partido y formando una nueva agrupación para tratar de lavarse la carita ante el electorado. ...que se fueron para allá, Sheffield y todos esos, Javier Corral, toda esa bola de culeros que se fueron para allá, Sheffield y todos, bueno, ya se fueron, ya hubo una purga, pensábamos que en el PAN ya se había acabado con esa purga, y no, lo que no contábamos, y ahí, como decían los romanos, la causa de las causas es la causa de lo causado, no es meramente un juego de palabras, ¿cuál fue la causa de que los llumes subían en el Estado? Además, en la gran estupidez de poner al hijo como titular y al padre como suplente. ¿De quién fue esa idea? Del presidente. ¿De cuál presidente? Marco. Ok, ahora sí, otra vez, gracias campeón, al que debería correr a patadas del PAN es al pendejo de Marco Cortés, por este tipo de decisiones, por atascado, por poner a sus cuates y sus cuotas, por poner a su secretaria, por poner al otro güey, por poner a la otra secretaria del otro tipo, por meter a los yules, por excluir a Julen, por excluir a un Triana, por excluir a un Roberto Gil, a ver, ¿por qué no metió a esa gente ahí? ¿Por qué no los puso en esas listas? ¿Y por qué pone a estos a sabiendas de la vulnerabilidad? Pero es que no hay que quitarle responsabilidad a la dirigencia del PAN, al final, más allá de que alguien influyó, que estoy de acuerdo, es que no creo que... Tomaron decisiones, que sean responsables. Marco Cortés, que es torpe, o sea, nos acaba de mostrar que... Una vez más. Una vez más, después de lo que sucedió en Coahuila... No por escrito. ...que es increíble las cosas que es capaz de decir Marco Cortés, y por supuesto que esto ya generó una crisis interna en el PAN. Este es el motivo de este movimiento, insisto en la invitación a los 300 mil miembros activos del partido, para que o lo dejan quienes lo tienen secuestrado, o nos vamos. Y aquí no hay también, a diferencia de lo que ha pasado en otras etapas del partido, aquí no es irse a otro partido político, es dejar a Acción Nacional, dejarles un cadáver sin su gente, que somos la sangre, que somos los músculos, que somos los nervios, que somos los que le damos vida a Acción Nacional. Así escuchamos cómo es que estos panistas ya están por primera vez haciendo un ejercicio de autocrítica, y se están planteando cosas bastante inteligentes. Que es, en primer lugar, sacar a Marquito Cortés, que si bien sabemos ha sido el mejor aliado de la 4T, al igual que Alito Moreno. Pues con ellos al frente, hemos visto el declive más grande y pronunciado de la oposición en toda la historia de nuestro país. Han perdido más diputaciones, senadurías, alcaldías y gobernaturas que nunca, y ahora se ven reducidos a migajas en la Cámara Legislativa. Y recordamos que si Morena tuvo la oportunidad de añadir a un senador nuevo a su bancada, fue justamente gracias a Marquito Cortés, quien en bandeja de plata le puso a este senador y a su padre esta fuerte opción de irse a Morena. Después de inclusive estar fuertemente vinculados al crimen y actos de corrupción, lo cual fue mucho más fácil para Adán Augusto y para Ricardo Monreal poder convencerlos de cierta forma a dar su voto a favor de la Cuarta Transformación. No con esto estamos diciendo que Morena haya extorsionado a este personaje y a su padre, sino que Yunes sabía exactamente lo que les convenía, y la fracción parlamentaria de Morena sabía que tal vez era perdonar a uno de los miles de corruptos que hay en el PAN a cambio de darle un regalo al pueblo mexicano, es decir, la reforma al poder judicial. Como dijo el presidente Andrés Manuel en muchas ocasiones, que los monjes se vayan al monasterio, porque si quieres hacer buena política, a veces tienes que hacer alianzas un tanto impopulares en beneficio de la mayoría. Es decir, puede que los Yunes no vayan a la cárcel por sus crímenes por ahora, pero México tiene mucho más a cambio y gracias a estos personajes que lograron rectificar a tiempo. Finalmente, vemos cómo es que el partido del PRI y el PAN ya se echan al suelo y solitos tocan la campana para terminar este round de manera más o menos digna. Pues se confirmó el día de hoy en el Pleno de San Lázaro, donde ya se dictó la aprobación final a la reforma judicial, que los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, además de Movimiento Ciudadano, no acudieron al Congreso para la declaratoria constitucional de la reforma al poder judicial. Desde antemano nos están dejando entrever estos diputados y también senadores que ya ni siquiera es necesario que ellos lleguen al Pleno para que sesione y para que se aprueben las leyes que deben de aprobarse en México. Ellos mismos nos están diciendo entre líneas que son irrelevantes, que no, ni siquiera son necesarios para las cámaras legislativas, prácticamente cobrando por hacer absolutamente nada y esa es la prueba por la que necesitamos recortar urgentemente el número de plurinominales de la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente. Puede que el plan de la oposición sea desbaratar sus partidos y eventualmente hacer nuevos partidos políticos con una imagen diferente, tratando de lavarse la carita y de volver más relucientes pensando que los mexicanos nos vamos a olvidar de sus robaderas, pero la realidad es que ellos ya acabaron su propia tumba política y es una realidad que ningún mexicano en su sano juicio los va a elegir de nuevo para ser representantes del pueblo, al menos no la mayoría del pueblo mexicano. Así que sí ciudadanos, así vemos el principio del fin de estos partidos políticos como los conocemos. Se va el PRI, el PAN y el PRD al basurero de la historia y vemos cómo es que sus dirigentes quedan extremadamente mosqueados así como lo dicta el argot de la política. Y iremos viendo al paso de los días, semanas y meses cómo es que estos partidos se van diluyendo y veremos cómo es que Morena va tomando el control total del poder legislativo y cómo es que dejan afuera a los partidos opositores para aprobar las 19 reformas que quedan por discutirse. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la expulsión de Marquito Cortés como dirigente del PAN? ¿Creen que este partido político se vaya a disolver? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!